Con mucho gusto recibimos esta noche a Álvaro Padrón, que está con nosotros. Hola Álvaro, ¿cómo te va? Un gusto tenerte por acá. Igualmente. Vamos a hablar de un reciente trabajo, Uruguay más 25, de la Fundación Astur, que conduce Enrique Iglesias, el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, compatriota uruguayo que ha trabajado mucho en el tema de política exterior, sobre todo. Fue ministro. Fue ministro, claro, pensando en un Uruguay de aquí a, bueno, dos décadas y media por lo menos. Sí, el libro es un ejercicio precisamente de perspectiva, trata de mirar los próximos 25 años de Uruguay. Yo recomiendo la lectura del libro y del artículo que vamos a hablar, que lo elaboramos junto con Gerardo Caetano y Viviana Barreto, en realidad ellos han trabajado mucho más en el artículo, yo quiero hacer solo algunos comentarios, pero ese ejercicio de mirar el Uruguay en 25 años es muy oportuno, sobre todo en un año electoral, donde se habla mucho del corto plazo y de promesas inmediatas. Creo que es bueno pensar que Uruguay tiene algunos desafíos que necesitan ser mirados con esa perspectiva. Esa mirada de largo aliento, ¿no? Se le da puro de la coyuntura. Totalmente, que nos permita pensar algunas cosas que no pasen esencialmente por esa decisión tan inmediata como nos obliga a la elección. En ese artículo se hablaba de la política exterior, en la nueva globalización, ¿cómo se readecua Uruguay a todo esto? Bueno, a partir de una afirmación que hacemos en el libro, que es que Uruguay no existe sin política exterior, pero tampoco existe con cualquier política exterior. Es decir, para Uruguay la política exterior es casi una cuestión de sobrevivencia. Es un país que por su tamaño no puede desarrollarse solo. Otros países, a esta altura en la globalización casi ninguno, pero con tamaños más grandes tienen más margen para poder hacer cosas que nosotros, que necesariamente tenemos que estar integrados y relacionados con el resto del mundo. Lo que nosotros decimos al principio del libro es que tiene que haber un cambio cultural en la forma de ver la política exterior. La política exterior cada vez es más política interior. Es decir, casi todo lo que discutimos en nuestro país tiene algún tipo de relación con la política exterior. Entonces, eso nos lleva a una idea de cambio cultural, en donde dejemos de ver la política exterior como algo elitista, separado de la gente. En primer lugar, viéndolo como algo transversal a casi todas las políticas. No hay área de política interna que no tenga algo que ver con la política exterior. Lo segundo es pensar quién la hace y sacarla de esa idea de que solo los diplomáticos se encargan de la política exterior. Se encargan las empresas, se encargan las organizaciones sociales, se encarga el conjunto del Estado, se encargan los académicos, se encarga el periodismo de hacer política exterior y de dar la imagen del país y de traer el resto del mundo hacia adentro del país. Y poco tiempo atrás hasta se encargaron los deportistas. El deporte es un gran comunicador de política exterior uruguaya, es un gran comunicador de la imagen de Uruguay hacia el exterior, la cultura. En fin, yo creo que esa idea de transversalidad es clave de quién la hace, por lo tanto también de manera transversal. Y el tercer punto que colocamos en ese debate casi de un cambio cultural es reformular la idea de la soberanía. Nosotros tenemos una idea de soberanía tradicional que se ha perdido mucho, lo hablábamos en una columna, ya es muy poco lo que podemos hacer solos adentro de Uruguay sin que en algún momento tenga alguna reflexión, alguna injerencia del exterior. La idea que trabajamos en el libro es que se necesita pensar la soberanía en términos compartidos para recuperarla, es decir, tener una escala regional que nos permita recuperar soberanía que claramente hemos perdido porque la mayoría de las decisiones que tomamos tarde o temprano pueden ser cuestionadas por el exterior o algunas son directamente definidas en el exterior y luego impactan en Uruguay. Hablemos de la inserción internacional y cómo juega en todo esto la región. Claro, hay condiciones y al mismo tiempo la región nos condiciona. Condiciones, también lo hablábamos en una columna aquí, un mundo en transición, las potencias del norte perdiendo peso, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, la emergencia de los emergentes, valga la redundancia, los BRICS, esa fue la columna que trabajamos hace dos semanas, y Uruguay cambiando mucho la relación con todo ese escenario. Ahora tenemos casi un 60% de nuestro comercio exterior con Brasil, China, Argentina y Venezuela. Estados Unidos y la Unión Europea apenas representan el 15%. En la década del 90 era exactamente al revés. Entonces, digamos, tenemos un cambio de contexto internacional y una región que también nos condiciona, la región más desigual del mundo, con producción de materias primas que hoy es un valor muy importante, pero al mismo tiempo nos condiciona a seguir produciendo solo eso, materias primas, si no vienes con valor agregado. Una región que además fue un laboratorio de políticas neoliberales, pero ha tenido un cambio de signo político, que también nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo se inserta Uruguay en una región que tiene un signo político que ha cambiado y que ha construido nuevos instrumentos. Un Mercosur que ha intentado ser reformulado, una Unasur que nos significa un escenario inmediato de política internacional, y la CELAC como el escenario más amplio. Es decir, todo esto son condiciones para nuestra política internacional. ¿Hacia dónde fue la política internacional uruguaya en la última década y media? ¿Cuál fue la apuesta? Y si lo amplías un poco más, Pepe, a 25 años, vas a encontrar que todos los partidos ya hicieron política internacional en Uruguay. El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Y que cada uno de ellos ha tenido una impronta. Y yo con esto quiero decir que, al menos desde mi punto de vista, tiene poco valor la idea de política exterior de Estado, que en general se habla mucho. En realidad es bastante natural que los partidos tengan su propia impronta en política internacional. Incluso que los presidentes tengan su impronta. Porque, por ejemplo, el Partido Colorado no era lo mismo la política internacional de Sanguinetti que la de Valle. Era más parecida la de Valle a la de la calle que a la de su propio correligionario Sanguinetti. No es la misma política internacional la de Tabarevas que es la de Mujica. Entonces, lo primero es reivindicar esta idea de que la política internacional es parte de un sistema de ideas y de un proyecto político. Por lo tanto, en estos 15 años, 20, 25, si se quiere, ha habido muchas políticas exteriores. Y yo creo que eso está bien para la democracia. Y han ido rotando en relación a los énfasis en la región, algunas veces con una idea más de relacionarse directamente con el norte y otras veces, como ahora, enfatizando la región. Entonces, lo que tenemos es una pluralidad de opciones y lo más importante es pensar qué viene ahora. Claro, hablemos de algunos escenarios posibles. Y te pregunto también, ¿qué plus juega en todo esto la figura del presidente José Mujica? Porque quizás en esa figura del presidente Mujica encontremos también la clave de algunas políticas que está llevando el país adelante, exterior me refiero, por su propia impronta, por lo que es Mujica, por lo que significa a nivel mundial. Porque estamos permanentemente recibiendo información del presidente Mujica, bueno, no sé, me podría contar ahora en estos últimos 30 días, Italia, España, no sé, Chile. Sí, Mujica ha sido un gran ejecutor de política internacional, es una figura internacional, creo que es un activo para el Uruguay porque implica haber colocado al Uruguay en el mapa y ha colocado ciertos temas, entonces nosotros tendríamos que resignificar la figura de la diplomacia presidencial. Hay gente que la critica, yo creo que es un gran error. Mujica lo que ha hecho es colocar al Uruguay, luego tiene que venir la política exterior, y eso me parece, repito, es un activo. Y los escenarios futuros en general nos ponen a presidentes que van a disminuir esa potencia. O sea, en el futuro, yo creo que para un escenario futuro deberíamos hacer una columna específica viendo que está proponiendo cada partido, un tema que creo que es muy interesante. Totalmente. ¿Qué se está discutiendo en la campaña electoral y qué se propone? Se ha hablado poco del tema. Se ha hablado muy poco, sin embargo es un tema muy polémico. Repito lo anterior, por suerte son parte de propuestas distintas. Mujica ha sido un paradigma difícil de equiparar, y yo soy de los que espera que Mujica no se pierda en términos de activo de Uruguay para la política internacional, aún no siendo presidente. Ha ocurrido lo mismo con Lula, que dejó de ser presidente y es una figura internacional que coloca a Brasil sistemáticamente en un lugar muy positivo. ¿Podrían estar los dos juntos en algún momento? Esperemos que sí, sería una buena cosa para América Latina. Te propongo entonces, y eso no depende de vos, depende de los planteos de los partidos políticos, hablar lo que resignifica cada uno de ellos en materia de política. Totalmente, porque es un final abierto y hay que mirar qué proponen para pensar qué va a pasar con Uruguay en materia de política externa. Exactamente, gracias Álvaro, como siempre, un gusto. Continúa Romy con más Info TN.